Tengo, tengo, droga, tengo Tengo droga para aguantar Toda la noche, toda la noche, toda la noche Toda la noche, toda la noche, toda la noche En mi sitio, en mi sitio, en mi perfecto lugar En mi sitio, en mi perfecto lugar Estoy Estoy Abierto en cara Abierto en cara Abierto en cara Abierto en cara Toda la noche, toda la noche Solo con alguien, eso da igual 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 en mi sitio, en mi perfecto lugar, tengo pruebas para brillar todas las noches, en mi sitio, en mi perfecto lugar, tengo pruebas para brillar todas las noches, en mi podcast, en mi perfecto lugar,